Agente, aquí el búnker nuclear de Bibliotelcomic, ahora sí presentando una teoría, que hubiese pasado si Anie pasaba el puente. Como en la historia original, Anie se daría cuenta de todo, pero precisamente por eso pasaría el puente sin dudar, entonces la atraparían y Anie se resistiría a... Regenerarse. Por lo que al aparentemente no ser un titán cambiantes, envían una bengala para avisar, entonces Anie pide perdón a Anie. Como en la historia original ataca el titán simio y los reclutas del asiento 4 y el escuadrón Mike se refugian, el cuerpo de exploración y parte de la policía militar bala. Evacuación, Anie dice Yogo y también como en la historia original, Reiner en titán se enfrentaría a Eren, Bertolt Luka y Anie también. Se llevan a Eren, camino al rescate, Anie hace su grito llamando titanes, el cuerpo de exploración muere. En Marley, le pasan el atacante a Cold, y Mides comida por poco. Como Anie estuvo ahí, no secuestraron a Historia, Rod se frustra de que se fue su poder. Que pasara en la siguiente, escríbelo en los comentarios.